Profesional Styles Ritmos Cork PA Ritmo Costeño Cumbia Personalizado a estilo de Fiesta 85 85 BPM Versión 1 Sonidos de fábrica pre-editados Disponibles para la serie de Cork PA Programación completa Tres intros Cuatro variaciones Cuatro rellenos Un descanso Tres finales Calidad profesional Demo Rítmico Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.